Corazón, ni el tiempo ni la distancia Harán, que yo me olvide, que yo me olvide de ti My love, los bros Cuando yo te diga adiós, en verano Prometo que te escribiré, mis cartas y mi amor Con un beso sellado, te mandaré El verano pasaré, solitario Pensando tan solo en ti, soñando solo en ti Cada día una carta, te escribiré Tu cara, tu sonrisa, en todas partes veré Y cuando quiera abrazarte, tú no estarás junto a mí El momento llegará, de marcharme Y un beso yo te daré, después de prometer Volver en septiembre, mi amor sellaré Luis y Alex, simplemente fascinante Tu cara, tu sonrisa, en todas partes veré Y cuando quiera abrazarte, tú no estarás junto a mí El momento llegará, de marcharme Y un beso yo te daré, después de prometer Volver en septiembre Mi amor sellaré Mi amor sellaré Mi amor sellaré Mi amor sellaré Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo